Política andó un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo, que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. Con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude, en un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Seguro de que pronto lo olvidarán, y podrá postularse otra vez. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalige está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, por supuesto. Seguro de que pronto lo olvidarán, y podrá postularse otra vez. Estoy valente. ¡Gracias por ver el video! Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Comprometer a muchos fascinará, y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad. La muerte es ocultar la verdad. El vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral, y volverá por más cuando lo olvide. Cuando lo olvide. Cuando lo olvide. El vacío es dejarse mentir. El vacío es dejarse mentir. La muerte es la misma. El vacío es dejarse mentir. Los vacíoes, 20 minutos. Los vacío es dejarse mentir. La muerte es dejarse mentir.